Olé, olé, olé Una vez llegados aquí no podemos ir para atrás ¡Y nos debo la viajar, por cierto! Está agotada nueva Buenos días, hoy vamos a hacer un tour por la isla Vamos a ir primero a Sire Beach Y después vamos a ir a Nao Joang, la isla que está Nao Joang, ¿no? Aung Joang, la isla que está enfrente Que tiene muy buena pinta Y nada, ya está aquí nuestro transporte Está Daniela preparada, va a hacer mucho calor Sí, aquí está la cremita Y vamos a disfrutar Ahí está la madre de Cosi No me puedo olvidar de este detalle Olé, olé, olé Venga, para arriba ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, hemos alquilado el taxi Cuesta por personas 300 baht Ida y vuelta hasta la isla ¿Alquilado o reservado o pilado? Sí, hemos cogido No es un taxi Bueno, eh No es un taxi, es un taxi boat Sí, es un barco pequeñito que nos lleva a la isla Y a la hora que queramos Nos trae Nos trae Ya estamos en la isla El tema es que está lleno de sombrillas y de cosas De turistas Es lo que jode esta maravilla Hay que pagar, en una isla privada hay que pagar 100 bahts Así que ahora hay que pasar por caja ¿Listos? Preparados, vamos Tú puedes coger ni latas, ni botellas de plástico, ni comida Y para entrar hay que pagar 100 bahts Aquí no puedo Esto es lo que jode la isla Todo esto, todo esto Con lo guapo que podía ser esta lengua de arena Vamos a ir, vamos al mirador Madre mía Estamos, aquí está Daniela sudando Tú no tanto Porque yo llevo 14 kilos extra con ella ¿Qué? Seguimos Agotada, no Eva A ver, chicos, que os pasa Madre mía ¿Qué os pasa? Solo pensar de que hay que bajarlo Bueno, yo también estoy sudando Y tampoco que no puedo más El tema es que no le hemos cogido agua Un fallo, fallo, fallo grande De novatos Menos mal que tengo pecho para la dañera Por lo menos ella bebe Mi suegra se negaba a subir estas escaleras Mi madre no sabe ni para dónde vamos Bueno, a ver cómo hacemos ahora Con la niña va a subir esto Daniela Estás preparada para lo complicado Una vez llegados aquí no podemos ir para atrás No Tenemos que subir Todo esto Estamos Mi madre me dice ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has hecho? Madre mía Que yo no puedo más Hemos llegado arriba Aquí tenéis la playa Una magnífica vista desde aquí Vamos a hacer algunas fotitos A descansar No es que sea un fotógrafo profesional Pero sí que mejor va cuando le dices a alguien Que te haga una foto con algo detrás Y tápase algo Pero mirad qué foto nos han hecho de la playa Se agacha y salimos nosotros No sale nada más O sea Por Dios ¿Vale? No, no que No O sea No critico No Más da igual Pero Joder Que salga la playa Es que es ver por la pantallita Así que tuvimos que volver A hacer otras nuevas fotos Porque no servía ninguna Bueno Ya estamos abajo Vamos a beber algo Descansar Bañarse Y disfrutar un poco de la playa Una cosa que quería decir Que Tenemos una hija campeona Que la verdad Hace 40 grados Y No escuché ni un lloro Sube Baja Hace lo que Lo que nosotros Le estamos mandando Una campeona Y un aplauso Para Daniela No aguantamos Hemos bajado Y nos hemos tirado Al agua A ver pececitos ¿Pete salado? ¿También? No Daniel Es que está salado Tía Está salado Bueno Sacando las fotos Al fin del momento ¿Pero? 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 Mamá Peces Sí Así que cortamos Entonces Daniela ¿Qué decimos? Cortamos Cortamos Su misión Bueno una sorpresa La isla No hemos encontrado Seguidores de bola Viajar Por Dios Aquí están Eva y José ¿Dónde sois? De Valladolid De Valladolid Os ha hecho mucha ilusión Porque como ya os seguíamos Desde casa Pues de repente Cuando estábamos ahí sentados Y os vemos Escuchaste un gossi gossi Y digo ¿Qué es esto? Os ha hecho mucha ilusión Nos hemos pegado Un rato aquí Pero no Estamos comentando Nuestros viajes Y todo También tienen un blog Que os los dejamos En la descripción Para que lo veáis Y bueno ¿Cómo se llama el blog? Organizotuviaje.com Así que A entrar A entrar A hacerse fan Y bueno Que nos ha encantado Pues encantado Mucha ilusión Nos ha hecho Daniela ya tiene Un poquito de sueño ¿No? Así que nos Nos vamos ya De vuelta Al bungalow ¿Vale? Adiós Adiós chicos Chao Adiós Buen viaje Bueno Se acaba La visita a Naoyang 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 Vale Daniela ya está cansada Tiene que ir a hacer su siesta Y bueno De vuelta Acotao Gracias por ver este vídeo Hasta el próximo capítulo Sigue a través del hashtag Mundo Mola Y a través de nuestras redes sociales Que es importante Chao Chao Síguenos 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 Todos 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 Síguenos Eso es Nada Os recomendamos venir a Acotao Venir aquí Nos lo hemos pasado genial Nos da mucha pena irnos Sí Pero la vuelta al mundo Sigue Bueno Brujo Gracias Un placer Con suerte Dani Y en homenaje a españoles por el mundo Sí, me encanta este final Así que Hasta luego Brujo Adiós 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 Hasta luego Adiós 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 Adiós